Nosotros tenemos registrado en estos últimos días una sola denuncia. El día martes 28 a las 23.50 que llamaron al 9.11 un vecino en la zona sur de la ciudad. Aparentemente advierte de una persona que pedía auxilio o que pedía ayuda de un taxi. Así que llama al 9.11 y sí, estaba siendo asaltado el taxista. Bueno, y al advertir que el vecino aparentemente llamaba a la policía, se dieron a la fuga los delincuentes en el mismo taxi hasta la párroca comarca, donde descendieron y bueno, se fueron dejando allí al conductor del taxi. La situación denunciada por este señor que conducía este vehículo de transporte público refiere de que había sido como todo taxi que recorre, subió un pasajero y que lo llevó hasta la zona sur y allí fue abordado por otro pasajero también que había subido, que lo amenazaron con un arma blanca y le subieron el celular. Hemos desplegado en la zona sur a partir de horas 20 más móviles policiales con algunos controles en lugares más o menos más transitados por este medio de transporte con la finalidad de brindar seguridad y sobre todo, como le digo, prevención para que la gente pueda desarrollar su actividad con tranquilidad.